... Comenzó ganando el equipo jienense con ese gol de David Gallo Que celebra como siempre con la cresta en la cabeza Haciendo honor a su nombre Error defensivo Lo van a ver Y como está muy listo David Gallo El Caen está en puesto de defenso Y el Marbella es segundo en zona de ascenso Es una situación muy difícil para Juan Carlos Álvarez Que ha sido ratificado esta semana como máximo responsable técnico No ha habido el paso Ahí empata Ríox El jugador del polio ejido Sacabani el córner Y el defensor malagueño se impone por arriba El gol tonto de la jornada también se ha visto en este partido El portero de Navas falta de Carlos Rivera Para demostrar que no siempre los entrenadores tienen la culpa de lo que le pasa a los equipos Qué barbaridad porque ahí no se puede arguir que estaba el sol molestando Ni nada de eso Se quedó con el molde Un mal día en la fábrica Porque además luego le pasa esto Ahí no puede hacer nada Pero es el gol de los que da la vuelta en los informativos Edu Espadas El pedazo de gol 60 metros Y adentro Y después de recibir una tarascada Yo estoy de acuerdo con Oli Gran gol pero de juego limpio Gracias por ver el video